¡No, tene fama! No tiene fama Siempre inventa todo un drama Ya se ves tú con mi hermana Ya déjate de mentir No tiene fama No tiene nada Siempre inventa todo un drama Ya te vas tú con mi hermana, ya déjate de mentir 10 de diciembre de 2014, subes K-Pop y eres pura pose Todo lo que subes a YouTube, porquería, nanocritico, aunque solo BTS conoce Pides que bailas, pides que cansas, de que el teoreno y eres pura farsa Habla de chinos para ganar visita y es la verdad porque si no ni para comer alcanza Eres sobre todo un poco tarado, con esa carita tuya dices que eres malcriado Con un par de likes es que la fama se te sube, pero toda la verdad es que simplemente aburres Tú ya no sabes qué es lo que hay que hacer, se acabaron las ideas, una reacción hay que ver Te crees importante porque pa' si estás viajado, no lo haces por tu fan sino por lo que te han pagado Yo, escúchalo bien bro No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Se ve tú con mi hermana, ya déjate de mentir No tiene fama, no tiene nada, siempre inventa todo un drama Se ve tú con mi hermana, ya déjate de mentir No criticas por todo lo que logré, que no soy original, que de otro me copié Tú me odias pero bailas el ritmo de esta canción porque no puedes ocultar que tú sientes admiración En serio mi canal, te parece aburrido, que tú me digas eso no tiene mucho sentido Si le has dado like hasta lo has compartido, yo te he visto comentando etiquetando tus amigos Luxor Ruar, luar, 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 luar Luar, 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 luar Luar, 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 luar Mama no tiene nada, siempre inventa todo un drama Te debes tú con mi hermana, ya déjate de mentir Tu mamá no tiene nada, siempre inventa todo un drama Te debes tú con mi hermana, ya déjate de mentir Te debes tú con mi hermana, ya déjate de mentir